La ganasa transfronteriza que anunció el gobierno nacional y que está implementada en la ciudad de Guaquillas para toda la ciudadanía orense ¿ha contribuido en algo para apalear un poco la crisis que está viviendo el sector comercial? Como usted bien lo dice, ha contribuido en algo, pero he conversado con muchos comerciantes de la ciudad de Guaquillas y me dicen que honestamente el sistema no ha funcionado, el mecanismo no ha funcionado primero porque son rubros relativamente pequeños, que en el orden comercial esos montos no permiten realmente que una actividad comercial pueda fluir con normalidad además de que hay que hacer todo un trámite para poder importar dichos montos y hay que también tener en cuenta que muchos comerciantes de Guaquillas son mayoristas entonces 10 mil, 14 mil, 15 mil, 20 mil dólares no representan prácticamente nada para la buena marcha del comercio en la ciudad de Guaquillas entonces yo creo que una iniciativa válida, pero francamente la solución al problema del comercio en la frontera norte y en la frontera sur es que se eliminen las soletazas arancelarias porque en la práctica mucho más dinero se está fugando tanto a Colombia como a Perú que lo que quizás se está defendiendo o pretendiendo defender es decir, evitar que se vayan dólares del país y a su vez pretender que se recaude mayor cantidad de dinero por efectos de esos impuestos ¿Qué podrían hacer los comerciantes para poder ayudar o para poder llevar esto que ustedes están sintiendo hacia las autoridades gubernamentales y seccionales? Bueno, pienso que tenemos que hacer propuestas claras en ese sentido nosotros coincidimos, por ejemplo, con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil quien enfáticamente ha señalado lo que ya estoy yo diciendo o sea, esto aquí no estamos inventándonos el agua tibia ni estamos aquí descubriendo, haciendo un gran descubrimiento el tema es muy simple y creo que en esa parte las autoridades del gobierno tienen que sensibilizarse y entender que mientras no se encuentre un mejor mecanismo de orden tributario tienen que eliminarse las soletazas arancelarias como la única forma de aumentar el poder adquisitivo de nuestra gente y para que de esa manera poder lograr vender una mayor cantidad de productos y evitar que los recursos fuguen a los vecinos países de Colombia y de Perú Abogado, última pregunta ¿Cómo está el proceso de elecciones dentro de la Cámara de Comercio en donde sabíamos que usted estaba presidiendo una de las listas? Bueno, ese proceso se ha detenido lamentablemente hay una falta total de criterio del Tribunal Electoral, de la Cámara de Comercio, de su asesor jurídico quien han llegado a señalar de que hay que reformar los estatutos y los reglamentos para recién poder llamar a elecciones desatendiendo la sentencia judicial de primera y segunda instancia que establece que simple y llanamente lo que deben hacer es establecerse las reglas claras de ese proceso eleccionario y llamarse a elecciones en este momento quien está perdiendo es el comercio porque lamentablemente no tenemos representantes en la Cámara de Comercio que vaya a los foros, que vaya a la Federación Nacional que también se una a las iniciativas de los foros provinciales, de los foros nacionales y que traten de alguna manera a nivel de los ministerios del Estado lograr que estas medidas se reviertan en beneficio de los comerciantes del país Abogado, muchísimas gracias y por supuesto éxitos en todas sus funciones en todo lo que vaya a realizar en pro del comercio de la ciudad de Machala y Orense gracias por estar con nosotros aquí en TV gracias a usted, muy amable, encantado a todo su equipo de trabajo también muchísimas gracias por estar con nosotros a ustedes queridos amigos televidentes nos vemos el día de mañana con mayor información no se olvide que hoy juega la selección ecuatoriana de fútbol y le deseamos todo el éxito del mundo hasta mañana